Homenaje a nuestro primo Vladimir Vila Vargas por su cumpleaños, gracias al señor Santos Morales Aroni por este bonito gesto que nos da, que nos junta a los maestros y canchinos, primo Vladimir, esa es la iniciativa del primo Santos, con mucho cariño nosotros para ti. Música 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 El día que tú naciste nacieron todas las flores Música El día que tú naciste nacieron todas las flores Música 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 Santos y Santa Lucía cogieron las milagres Música Santos y Santa Lucía cogieron las milagres Música Música Para coronar tu frente por el día de tus santos Para coronar tu frente por el día de tus santos Música 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 Quisieras ser pajarillo y tener su dulce cantor Para poder alegrarte por el día de tu santo Para poder alegrarte por el día de tu santo Tengo a darte un abrazo, pero ama, 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 ama Desde lejos he venido, tanta de cristal que hay, una presisa que hay Preguntando por tu nombre, por el día de tu santo Por el día de tu santo Al hablao que río así, al hablao que río así En la puerta de tu casa, en la puerta de tu casa Y allá pues abre tu puerta, y allá pues abre tu puerta Y queda la media puerta, y queda la media puerta Con mucho cariño Con mucho cariño Paloma desmemoriata, aprende a pasar tu vida Paloma desmemoriata, aprende a pasar tu vida Ahora ya no hay quien te traiga, tan lindas para tu nido Ahora ya no hay quien te traiga, tan lindas para tu nido Te presenté palomita, al encargo que te tengo Te presenté palomita, al encargo que te tengo Y me lleva padeciendo, por tu amor, por tu cariño Que te lleva padeciendo, por tu amor, por tu cariño Y ya no hay quien te traiga, tan lindas para tu nido Y ya no hay quien te traiga, tan lindas para tu nido Algo que te traiga, tan lindas para tu nido Algo triste es el destino, que me aparta de tu nido Y ya no hay quien te traiga, tan lindas para tu nido Chayipas, chayipas, huyó a la yinca Y pala, pala, final de la pasca Final de la pasca Chayipas, chayipas, huyó a la yinca Y pala, pala, final de la pasca Chayipas, chayipas, huyó a la yinca Chayipas, huyó a la yinca Tú eres como las palotimas Son puré y te bajas a veredad Tú eres como las palotimas Son puré y te bajas a veredad Después de beber el agua, son puré, alzas, huyó a la yinca Después de beber el agua, son puré, alzas, huyó a la yinca lassen, puré y te bajas a la yinca El amo pío, crudó a su rued lónICA Conforte vino ese� El amo pío, crudó a su rued lónICA Con todo mi vida se ve Música Pampasaras ay kitapasol kuna yung hakan yung laksigan Pampasaras ay kitapasol kuna yung hakan yung laksigan Música Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tu mamás tiene la culpa por eso de haberla querido tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tu mamás tiene la culpa por eso de haber tenido tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tu mamás tiene la culpa por eso de haberla querido tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tu mamás tiene la culpa por eso de haberla querido tanto corazón Música 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 Música